¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Estamos saliendo a un nocturno hacia el Metropolitano ya lo van a ver ustedes aquí estamos en un nocturno con pan ahí Carlos Andrés el que se quejan tanto y el que más responde así nomás son las cosas señores y nos vamos ahora sí espero que se logre ver con la cámara estamos en un sitio en el parque Metropolitano no sé si ven esas luces que se prenden y se apagan son luciérnagas estamos rodeados completamente de luciérnagas ahorita bajando a Guayasamín ¡Ven! 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 así un hueco habrá sido te alumbra esa es la más fuerte por aquí debe haber un ingreso a la derecha por ahí te metes no está muy alto tu asiento me parece que está muy alto arriesgate a lo oscuro no veo nada ahorita ya metale pedazo porque había raíces no y 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 muchas gracias jefe una buena noche y así fue la pedaleada y así fue la pedaleada y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!